Este pasado domingo, gracias a la iniciativa de la Asociación de Ilusiones, Papá Noel regresaba a Utrera para recorrer sus calles, repartir ilusiones, alegrías, muchos regalos y sorpresas. Este año Israel Mascón ha dado vida a Papá Noel en esta cabalgata que se ideó por parte de la asociación como un simple pasacalles por su barrio y que, dada la aceptación que tuvo desde el primer momento, creció hasta convertirse en esta cabalgata que se ha consolidado en muy poco tiempo como una de las actividades más destacadas de la Navidad Utrerana y que cada vez atrae mucho más público. Papá Noel recorría en su carroce con la compañía de sus elfos en las calles ante la atenta mirada de los más pequeños que esperaban caramelos y regalos como antesala al 25 de diciembre. A las 5 de la tarde se abrían las puertas de la Plaza de Toros de la Mulata para dar paso a un numeroso cortejo que acompañaba a Papá Noel en su recorrido por la ciudad. Hasta 23 grupos y la música que no faltó en esta cabalgata y que puso la animación y diversión no sólo para los participantes sino también para el numeroso público que esperaba el paso de la cabalgata. Aún los más pequeños tendrán la posibilidad de ver a Papá Noel antes de que se marche en la madrugada del 25 de diciembre para entregar los regalos, ya que este próximo fin de semana podrán visitar la casa de Papá y Mamá Noel el 22 y 23 de diciembre de 5 de la tarde a 8.